Antes de comenzar con el vídeo, si queréis comprar monedas decisamente tenéis esta página web que os la dejaré en la descripción Además que ofrecen varios métodos de compra y vais a tener también en la descripción junto a mi código de descuento Un tutorial donde podéis ver pues como se compran las monedas Y dicho esto, vamos ya con el vídeo Tenemos nuevo icono con 5 de skill, vale, ahora que han sacado los moment Le han añadido 5 de skills a George Hagi, no entiendo el porqué, pero bueno aquí lo tenemos Es el, bueno, el moment, ¿no? Ahí lo veis, 92 de media, 5 de filigranas, 4 de pierna mala No sé por qué le han puesto 5 de skill, la verdad, pero bueno, oye, se agradece Casi todos los años hago un vídeo de él y también junto aquí lo tenemos a Yanis Hagi, su hijo Vamos a tener a padre e hijo aquí en FIFA Tenemos a Yanis Hagi, que tiene una colección bastante buena, veremos a ver en qué acaba este gran jugador Lo tenemos aquí en su carta de, bueno, man of the match de la UEFA Y con este equipo vamos a jugar, a ver, es un equipo bastante normalito Contando con estos, ¿vale? Que son del equipo de Yanis Hagi Y luego tenemos por aquí a Gerard, que bueno, lo he puesto ahí ya que lo tenía cedido Mira, lo pongo por ahí Y bueno, tengo que decir que ya los he probado, ¿vale? Si me seguís en mi canal de Twitch, visteis que hice un directo, también suelo avisar por Twitter Hice un directo probando este equipo, ¿vale? Jugando online Y oye, no está nada mal, ¿vale? Porque al principio, pues es verdad que yo decía Buah, pues no me está gustando nada, tanto Yanis como su padre No me están gustando para hacer regates y demás Pero bueno, estáis viendo aquí que, oye, marcamos algún que otro gol bastante bueno Como el gol de este de Rabona, de Hagi, que no está nada mal Y en el primer partido marcamos cuatro goles con los dos O sea, fue increíble Y luego algún que otro gol más en otro partido Y por ahora no han ido nada mal Por cierto, ya sabéis que si queréis ver mil directos me podéis seguir en mi canal de Twitch Y por cierto, ya que os gustó mucho la serie de, bueno, relacionando los momentos de iconos Seguramente en el próximo capítulo veamos aquí a Hagi a ver por qué le han puesto Bueno, esta carta, ¿no? Porque se merece esta carta en momentos A ver qué momento han escogido de su carrera Porque bueno, con Rumanía fue una leyenda indiscutible Fue increíble en Rumanía Si lo habéis visto jugar en mundiales y demás Luego también aparte jugó en el Barça y en el Real Madrid Que en el Madrid marcó un gol de centro campo Creo que fue una Real Madrid increíble Y bueno, vamos ahora a probarlos un poco más tranquilos Fuera de directo a ver qué tal funcionan Pues el rival se ha quedado quieto, ¿en serio? Empezamos así Se ha quedado quieto el rival, no está jugando, ¿eh? Increíble, pues nada ¡Era gol, eh! Eso ha contado, eso, eso ha contado Bueno, pues nuevo partido, a ver si ahora no se va el rival Y por lo menos juega, claro ¡Uf! ¡Vamos! ¡Ay! Sigue, no tío, puto Nainggolan, joder Bueno Bueno, Yanis El pase al padre ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bien! Voy a intentar marcar la falta, ¿eh? No sé, me hace ilusión Creo que se me ha ido un poco a la B, ¿verdad? Efectivamente Pues nada, chicos Se acaba de ir el rival Pues nada, por otro Esta vez jugamos con la camiseta del Galatasaray También fue una leyenda, Javi, de este equipo Que bueno, para mí Bueno, para todo el mundo yo creo que fue El mejor jugador rumano de toda la historia Sin lugar a dudas No sé, yo como veía antes documentales de los mundiales y demás Me llamaba muchísimo la atención este jugador Y a mí me encantaba O sea, de hecho Cuando me lo pusieron en FIFA por primera vez Yo estaba encantado O sea, le hice un video montaje y todo Que lo tendréis por el canal Y me flipaba, en serio Ay, pensaba que se le iba a dar a Yanis A ver, esto se arregla Bueno, 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 bueno Eh, jugador Madre mía, sí señor Joder, eh Oye, me ha gustado también hacer este tipo de jugadas Hacía mucho que no las hacía Oye, me ha molado Mira, y el pase de Deja Gil Se la devuelve Alip Ay, 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 qué gola Ay Vamos, vamos No está mal No era lo que yo pretendía Ya sabéis que intento Eh, pues bueno Marcar el gol este Que es como un rainbow Que tenéis un tutorial en el canal Pero oye Que si quiere hacerlo así En plan Como marque un gol con Zidane No hay problema Esa Esa especie de vaselina Mola un montón Es como Con clase Es con clase Vale Esperamos Esa es Qué bien Bueno Espérate Janis, Janis Vamos Janis Gilena No Como habéis visto Justo ahí se me va la luz Se me va la luz Y yo no sé de verdad Cómo pude recuperar Y todo lo que habéis visto Básicamente Menos mal que La capturadora del gato Es la hoste Y pude recuperar El gameplay Y luego también Haciendo unas cosas Pude recuperar El archivo de la cámara Y nada Pero de verdad Horrible Pero es que esto No acaba aquí Vale El partido que vais a ver ahora Es un partidazo Vale Hay jugadoras muy buenas Hay cositas Que ahora veréis Pero es que también Se me fue la luz Sí, o sea Justo cuando iba a tirar una falta Esta falta no la vais a ver Porque justo cuando tiro la falta El gameplay Se pierde También Maravilloso todo Fue un momento gracioso Vale Porque expulsan a uno de sus jugadores Y yo tiro la falta Y ahí iba en plan Ahora encima te voy a marcar gol Le doy al palo Y digo Hostia pues está así Y se va la luz El karma O no sé Pero en este partido No pude recuperar El archivo de la cámara O sea Lo pude recuperar Pero está fatal De verdad Está todo desincronizado Incluso el gameplay También tiene bastantes fallos Pero bueno Va a ser como los viejos tiempos Vale Vais a tener mis reacciones Con el audio Vale Como yo hacía esos vídeos antes Y nada Os dejo con el gameplay Uy Hay muchísimo lag Eso sí Que bien Da voltos de spin Se lo va a comer esto Porque hay mucho lag Vamos Un segundo más Un segundo más Y me voy del portero Con un ball roll Y era gol O sea Me lo han quitado Madre mía el lag Chaval Ay, ay, ay Venga otra vez Oh No, penalti Penalti Es penalti Clarísimo Voy a intentar una cosa Una manera Está mucho chetado Este penalti Vale A ver si me sale Vale Tengo que ponerlo Por favor A ver si me sale Pues nada Esto debería haber sido gol Pero bueno Ya sabéis El retraso Buah, gol Ah, joder Pensaba que le iba a engañar Pero no Madre mía el lagazo Chaval Vamos Bueno El hijo El hijo también Tenía que hacer algo Digo yo Giannis Hagi El año pasado Creo que fue Tenía cuatro de skills Y joder Se notaba mucho Pero ahora con tres Cuesta hacer cositas Pensaba que iba a salir Con el portero Peralti Pero tira por lo menos ¿Pero esto qué es? Pues ya estaría Ya estaría Joder Así sí Así sí Joder Así sí Y mirad chicos Aquí Esto era un golazo Por favor Padre e hijo Rabona Y tijereta Y tijereta De Hagi Moments Por favor Era maravilloso Y mirad el gameplay Cómo se ve Madre mía Pero bueno Por favor Estáis viendo que Es una rabona Y es una tijereta O sea Se puede apreciar Sí Por favor Y chicos Hasta aquí el vídeo La maldición de los Hagi De verdad Acojonante Lo que me ha costado Grabar estos partidos Con los Hagi Me han dado muchos problemas Tanto en el campo incluso Como luego grabando O sea Un horror Hagi padre Pues oye No está nada mal O sea Lo podéis probar Eso que le pongan 5 de skill Por mí Lo hace una carta Curiosa Aunque para hacer regates La verdad es que No es que vaya aquí Muy bien Pero bueno Aún así Hemos podido marcar Algún que otro gol Bastante bueno Además también ahí Con la incorporación De su hijo Y nada chicos Espero que os haya gustado Dejadme más parejas Aquí en los comentarios Y nada Yo me despido Me voy Adiós Chau